Por poco nos hemos librado de una lluvia de las buenas, la lluvia nuestra de cada día. Dánosla hoy en Sri Lanka. Aquí nos anda con chiquitas. Aquí no está negro, negro, negro. Nos hemos estado hace poco en ese Buda. Y ahora ya es que casi ni se ve desde aquí. Y eso que habéis oído es un pedazo de trueno. Si es que aquí las cosas son a lo grande. Este trueno está dedicado a todos los espectadores. Sobre todo a Rebeca Granero Domingo. Me despido a ver si va a entrar uno aquí.